qué pasa chavales bienvenidos a un nuevo vídeo os traigo el análisis del morisaki que le quedan 18 horas al banner le queda solo hoy por eso lo hago hoy porque bueno ya sabéis que estuve de vacaciones así que no puedo hacer el vídeo por lo que lo vamos a mirar hoy porque el chaval es muy muy bueno ya se habréis dado cuenta y habréis visto análisis de otros youtubers los que hayan puesto en el disco rtc que morisa que ahora mismo es un portero súper meta el tío es azul vamos a primero el banner viene con el nita rojo que bonita la verdad es que no sirve para nada no no es un jugador que yo usaría 133 jugadores 5% sr morisaki y nita aumentados 0 con 42 el resto de drink colección viene con un 0 con 32 pues bueno vendrían hasta el genzo y a ver dónde estaban ahí estaría el genzo y mikael 0 con 0 32 maldición y viene hasta los la golden 23 al final para conseguir amor y shaki tendrías que canjarlo por 1500 dream balls entonces qué tal es este jugador pues veamos morisaki es muy bueno o sea muy bueno genzo tiene 22k de parada así de base tiene menos que genzo pero se gustea más o sea al final el genzo tiene 22.000 de parada morisaki empieza con 38.700 de parada 43.600 de físico no he dicho bien genzo no tiene 22k de parada tiene 22k de blocaje morisaki viene con 21.500 de puño un poquito menos y luego el físico sí que es verdad que genzo también tiene un poquito más pero morisaki viene con 14.600 de rapidez 14.900 de potencia que es lo que le sube al puño morisaki está muy muy bien la parada tiene 540 el puño o sea es una pasada es muy bueno team skin nueva tres o más jugadores de cada final más 28% en fútbol extremo se mete un más 10 la parada es de 540 como he dicho luego se mete contra los mcas otro más 10 o sea es capaz de meterse un más 20% recordad que genzo como mucho se puede meter un 10% y tiene un escudo que esto es lo más importante para mí del 30% con lo que ya los debuffers a la mierda si tienes a su asa y tienes a este pavo da igual es ir full bond básicamente y no te vas a enfrentar a los debuffers porque es que te los comes y luego evita que bloqueen dos técnicas por lo que siempre va a tener el puño bueno para usarse le falta lo único que yo le pondría un pero a este morisaki es que le falta el el maestro del puño no pero bueno cuál es la cosa que este morisaki viene súper bien contra los nuevos subasa en misaki se mete ese más 10 extra les gana en color se mete ese 10% en fútbol extremo hasta un 20% y ahí sí que es capaz de pararles a misaki sí que le para a subasa pues si está un poco más cansadito también le para o sea es muy bueno este morisaki es en meta cambiante y la verdad es que si no tienes portero si tienes a genzo puedes aguantar aún aunque es verdad que los dos nuevos se lo suelen comer pero si tienes que gastarte pues mil 500 trimbos ya sabes cómo es un drink collection yo por ejemplo sí que estoy esperando más a que saquen un delantero verde que pueda servir para meter a este morisaki porque ya con subasa y el otro va sembrado entonces comparándolo con el resto que tengo los plots estos y lo he estado comparando un poquito y bueno el morisaki bastante bien así de primeras con el puño te pilla unos 542 genzo te suele pillar unos 520 o sea 570 genzo te pilla un poquito más de primeras por las stats base no si no tiene nada luego si se mete la lo que sería el las pasivas y latentes pues se te mete un 605 y luego ya totalmente te puede pillar hasta un 665 o sea genzo genzo con todo sí que va a pillar más que probablemente pilla bastante o sea pilla prácticamente lo mismo que que morisaki morisaki pilla un poquito más morisaki es muy bueno o sea merece bastante la pena el único fallo que tiene morisaki es que te toque a naturaleza delantero entonces ahí es cuando va a ir un poquito más flojo y luego aparte también hay algunos jugadores delanteros que son capaces de meterle gol entonces bueno es el problema de morisaki que justo que ha salido como parche de ahora o sea contra subasa y misaki bien a la mínima que saquen un delantero bueno se va a ir a casa es el único problema que tiene el resto está bien genzo pues bueno sigue siendo sólido por ese más 5 contra no japos digo contra tiros de suelo pero hombre morisaki es mejor ahora mismo morisaki con todo este pilla 665 morisaki con todo te pillaría te pilla más porque es una auténtica una auténtica bestia en si en mismos números te pillan 605 y morisaki te pilla 607 te pilla más morisaki con los con el más 20 extra si el más 20 pues claro si estás impasivas y tal pues si morisaki es un poco más flojo en stats base que genzo y luego pues misaki al final te pillaba esos 601 morisaki que te pilla 607 al final morisaki tiene el color de ventaja así que le ganaría subas así que es verdad que te pilla esos 650 que es una auténtica bestia pero entre que morisaki al final tiene el color a favor y tal pues bueno es capaz de pararle también a subasa y luego estaría natureza que sí que es verdad que natureza se pillaría esos 628 morisaki tendría un 10% menos si está de delantero y ahí natureza le puede hacer bastante pupa la verdad le puede hacer bastante pupa pero bueno está bastante bien o sea morisaki ahora mismo es el portero meta más que porque los dos mejores jugadores que están usando se son rojos son mca si morisaki justo es azul y es archi enemigo de ellos dos aparte es de puño no lo cansas está bastante bien es muy bueno morisaki a mí me parece que me gusta mucho me parece que merece la pena yo me imagino que irán sacando más porteros al final parecía que no pero bueno están sacando porteros tampoco están sacando los muchísimo más rotos que dentro si están bastante parejos de stats los dos y y bueno todo depende un poco de si tienes a morisaki contra los mcas y luego también si tienes el fútbol extremo pero bueno está bastante bien es la es la putada que le veo a morisaki que de primeras de en cuanto saquen algún delantero bueno la gente en cuanto haga el pase al área de general delantero solo y remate al principio del juego en el saque inicial morisaki va a estar bastante vendido ese es el único problema que le veo si no en el resto le veo bastante sólido buen puño el ma el archi enemigo o sea le falta un poquito también eso el el maestro del puño para que no te caigan rebotes porque sabemos como este juego que le puede caer hasta 20 rebotes seguidos pero en el resto está bastante bien me gusta mucho morisaki encima pues eso japo va a llevarse boost extras azulico que está bastante bien para el meta de ahora porque por ejemplo así de destreza tampoco hay ninguno es que no hay ningún delantero de destreza bueno realmente porque miras los que más pillan y realmente son el santana azul que es delantero que bueno con el full metal phantom tampoco pide súper numeracos pero le podría meter gol igual a morisaki pues el nato azul y el resto no hay nada entonces por eso también el color está bastante bien me gusta morisaki me gusta mucho el escudo también al final hace que pues el pvp azul al final si no tienes a morisaki ahora estás un poco jodido antes no había portero ahora mismo si tienes a morisaki pues estás bastante cubierto y ya la única en la que falta un poco portero es en el rojo la gente va con gino pero bueno gino contra su base y tal no hace nada así que el pvp rojo al final se han cargado también se ha cargado el debuff porque básicamente si tienes a subasa que se tiene el escudo de 30 y tienes a tienes a morisaki puedes no jugar con el resto del equipo que total a morisaki no le van a meter gol y subasa es imparable así que bueno pues nada ahí se ve un poco lo que quiere el juego no el que lo que quiere es que la gente va a empieza a ir otra vez a bond está sacando ya estos 11 7% se viene el hugo a mañana otro 7% parece ser que están sacando a 7% esa muerte en cada banner y ya también los escudos y tal los están olvidando un poquito porque no sé yo creo que es la forma que tienen de un poco arreglar lo de los bonds que se había ido un poco de madre y su idea o su plan para igualar todo es básicamente poner quitar el debuff que la gente también no usa escudos un par de jugadores con el escudo gordo y ya está y meter los debuffs a los bonds de 7% y ya está y eso nada morisaki cinco estrellas una bestia si te renta pues puedes tirar lo que pasa es que los drink collection ya sabéis cómo son y nada gente espero que os haya gustado el vídeo sabéis que es un placer hasta la próxima nos vemos